Hey que tal amigos, bienvenidos a Artis, en este video vamos a aprender a como pintar uniformemente y dar un efecto de marcadores a base de alcohol pero solamente usando colores de madera, si solamente colores de madera, pero antes de comenzar quiero recomendarles que se suscriban al canal de mi amigo Draw Week DVD y activar la campana para que no se pierdan ninguno de sus videos ya que en su canal podrán encontrar una gran variedad de videos muy divertidos e interesantes, desde dibujos de Dragon Ball, retos y hasta comparaciones de colores de madera que se que son mucho de tu interés, el link de su canal te lo voy a dejar en la descripción del video, así que no pierdas más tiempo y suscríbete ya a Draw Week DVD y luego regresa a ver este video. Pero bueno amigos sin más que decir, comencemos con este epiquísimo video. Y bueno amigos, para comenzar con este dibujo de Cell, voy a usar este papel XL Craft de la marca Canson, este es un papel de hojas bronceadas que harán que los colores de tus dibujos resalten mucho más, pero ojo, si no tienes este papel no quiere decir que no puedas hacer el efecto de marcador, simplemente puedes conseguir un papel cartón que venden en las librerías a muy bajo costo y tienen un color muy pero muy similar a este que te aseguro que dará el mismo resultado. Pero si no tienes hojas de este color, no hay problema ya que igual se puede conseguir el efecto de marcador como lo hice en mi dibujo de Goku Super Saiyan 2 en donde usé hoja blanca escolar. Una vez dicho esto, comencemos. Y para hacer este efecto, voy a dibujar a uno de mis villanos favoritos de Dragon Ball, el cual es Cell Perfecto, ya que este es un personaje que nunca lo hemos dibujado en el canal y tiene unos colores muy prendidos y llamativos que vendría bien a serlo para este tutorial. Aparte porque estoy aburrido de hacer puros cocoons de traje naranja y en cambio hacer este Cell que tiene unos colores muy peculiares. Como ven, el boceto de Cell no lo estoy explicando paso a paso, ya que el objetivo de este video no es que aprendas a solo pintar este Cell, sino que aprendas esta técnica básica de coloreado para que lo puedas emplear en cualquier dibujo que quieras hacer. Una vez terminado mi boceto de Cell, voy a comenzar a delinear todo el dibujo. El delineado te recomiendo que lo hagas con unos marcadores de punta muy fina, dependiendo también el tamaño de tu dibujo. Ya que después vamos a tener que volver a remarcar todo, pero eso lo explicaré más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez terminado el delineado, vamos a pasar a pintar, y aquí obviamente es donde se viene la parte más importante. Es cierto que con marcadores también se pueden hacer unos buenos degradados, pero lo más característico es que se pueda hacer un coloreado plano y muy uniforme, y eso con colores de madera no es tan común hacerlo. Así que para esto, siempre vamos a comenzar haciendo la forma de la sombra con nuestro color, o si no tienes mucha experiencia, puedes comenzar marcando las sombras con un lápiz, como si de un boceto se tratase. Ya que si lo haces directamente con color, puede ser que te equivoques y será un poco complicado de corregir. Pero si te sientes todo un pro y decides hacerlo directamente con esto, te recomiendo que lo hagas con trazos muy suaves. Algo muy importante es que comiences remarcando el contorno de las sombras con la punta muy afilada, ya que si lo haces con la punta chata, puede que no quede muy plano, y cuando apliques el otro color, se combine y pierda totalmente el efecto de marcador. Así que como ven, estoy remarcando el contorno de las sombras con la punta muy afilada, y cuando se achata, simplemente relleno lo de adentro, ya que ahí no habría ningún problema. Ahora cuando pintemos la segunda sombra, es muy importante ser muy cuidadoso y no pasarse en nada sobre la primera sombra, ya que existe la posibilidad de que se pueda combinar y pierda totalmente el efecto, ya que el objetivo es tener un coloreado plano. Y aquí pasó algo que me hizo pensar en que el dibujo lo había arruinado. Si se dan cuenta, acaba de aparecer algunos puntos negros en la hoja, y no solo en esa parte donde lo están viendo, sino también un montón de puntitos en la parte del hombro de Cell. Esto fue debido a que uno de mis delineadores no pintaba, y al abrir la tapa trasera para volver a hacerlo pintar, se me fue la mano y la tinta salpicó sobre la hoja, haciéndome pensar por un momento en tirar el dibujo a la basura. Y al final el marcador no pintó y tuve que enterrarlo en el patio de mi casa. Un minuto de silencio por el soldado caído que dio lo mejor de él en sus últimos días. Pero bueno, volviendo al dibujo, se me olvidó decir que para que el coloreado quede muy uniforme, es muy importante colorear todo el espacio y no dejar algunos puntitos en blanco. Tenemos que rellenar el espacio por completo de color, y para hacer esto tenemos que apretar el color muy fuertemente. Sí, sé que no suena muy bien esto para tus colores, pero es la única opción en el cual podemos conseguir este efecto. En el caso de que estés usando colores escolares, la punta es más dura, tendrás que apretar más fuerte el color, por lo que te quedarán doliendo un poco los dedos, pero tiene la ventaja de que la punta es más resistente. En cambio, si estás usando colores profesionales como por ejemplo los Prisma Color Premier, el rellenado será más fácil, ya que tú tendrás que apretar muy fuerte el color y no te dolerán tanto los dedos. Pero la desventaja es que la punta se te va a achatar más rápido y hasta se te puede romper, así que vas a tener que estar tajando a cada momento. Otra desventaja de estos colores es que se combinan con mucha facilidad, así que tienes que ser muy cuidadoso de que tu coloreado plano no se pierda. En mi caso estoy usando entre colores escolares y colores Prisma Color, y me he estado dando cuenta de cómo funcionan, es por eso que te lo digo en este video. Otra cosa también es que a veces queremos tonos que en nuestra caja de colores no hay, pero esto se puede obtener combinando los colores. Por ejemplo, si quieres obtener un color verde oscuro, puedes aplicar primero una capa de color negro y encima aplicar el color verde apretando muy fuertemente. La presión de la primera capa dependerá de ti de qué tan oscuro quieres que sea el color, pero el color principal, en este caso el verde, siempre tienes que aplicarlo con mucha presión para que se pueda obtener la uniformidad. Algo que les tengo que decir es que no importa qué colores estés usando, ya sean profesionales o colores escolares, se podrá obtener el mismo resultado. Ambos colores tienen sus ventajas y sus desventajas, pero si nos esforzamos bien y lo aprovechamos al máximo, te aseguro que en el resultado final no habrá casi nada de diferencia entre ambos colores. Una vez habiendo todo esto, tenemos que colorear todo el dibujo de la misma manera, intentando siempre de que quede muy uniforme y de forma plana. Para esto te recomiendo que tengas mucha paciencia y no dejar ningunos puntitos blancos por desapercibido. Y por último, pero no menos importante, mejor dicho lo principal del dibujo, lo que hará que los colores se vean mucho más saturados, es volver a delinear todo nuestro dibujo. Como hice en la parte de la cara de Cell, he vuelto a delinear todo el dibujo y se ve muchísimo, pero muchísimo mejor. Ya que cuando pintamos con colores de madera solemos opacar mucho el delineado. Y si volvemos a delinearlo, veremos que nos dará un genial efecto, como si fuera de marcadores, ya que los marcadores al momento de colorear, no opaca para nada el delineado, de hecho lo suele contrastar más. Así que este es un paso muy importante que no se debe saltar para nada. Y sí, 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 sí lo sé, no se alarmen. Sé que cuando pasamos el delineador sobre el color, se suele llenar de cera, lo que causa que el delineador ya no pinte más. Pero hay dos soluciones muy fáciles para esto. El primero es usar un marcador de punta pincel. Estos delineadores, por más que pasemos sobre el color, nunca van a dejar de pintar. Pero lo malo es que hay que tener un muy buen pulso, muy desarrollado, para que los trazos no nos salgan muy gruesos ni muy delgados por algunas partes. Así que hacerlo de esta manera es algo difícil, que ni yo he intentado hacerlo. El segundo método es absorber la tinta con tu boca desde la punta. De esta manera la cera se saldrá de la punta y hará que pinte nuevamente. Esto te va a durar para hacer muchos trazos y si se vuelve a llenar de cera, simplemente vuelve a hacer el mismo proceso y así sucesivamente. Sí, sé que suena un poco desagradable, pero si es por un dibujo se hace hasta lo imposible. La única desventaja de esto es que te quedarán los dientes negros de tinta, la lengua y también los labios. Así que no vayas a bajar a la sala de tu casa, primero lávate, ya que si no te van a quedar mirando con una cara muy rara. Y va a ser muy incómodo, ya que van a pensar que eres raro y pues, les digo porque me ha pasado. Y bueno, una vez que terminamos de pintar nuestro dibujo, pasaremos el marcador en las partes donde nos faltan. Y una vez hecho todo esto, nuestro dibujo quedaría por fin terminado. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este dibujo y que hayan aprendido a pintar. Bueno, no van a aprenderlo de la noche a la mañana, pero espero que hayan entendido cómo pintar a este estilo y que lo pongan en mucha práctica. Solo así serán capaces de dominarlo. Así que si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Que sé que podrás aprender muchas cosas sobre el dibujo. Por cierto, ya estamos a muy poco de llegar a los 300.000 suscriptores en el canal. Estoy muy emocionado realmente. Así que para esto, quiero que me manden sus ideas de qué quieren que haga para el especial de 300.000 suscriptores. Próximamente estaré publicando una historia con pregunta y respuesta en mi cuenta de Instagram. Así que no olvides seguirme en Instagram, ya que solo por ahí estaré tomando en cuenta y respondiendo a sus ideas que me envíen. El link te lo dejo en la descripción del video, así como mis otras redes sociales de Facebook y Twitter. Sin más por agregar, un saludo y un abrazo desde mi querido Perú y nos estaremos viendo hasta la próxima.